Su plan de amor nunca falló, por eso sigo vivo Él me encontró, me rescató y tengo otro destino Su plan de amor nunca falló, por eso sigo vivo Él me encontró, me rescató y tengo otro destino No te detengas, por difícil que sea, Dios está obrando, aunque no lo veas Es fuerte cuando caes y te golpeas, y no puedes hacer lo que en tu corazón desea No te des por vencido, levántate y pelea, sin importar que grande el gigante se vea Ganarás la batalla, por difícil que sea, solo basta que confíes y que a Dios le crea Aprende a cruzar murallas, porque eres un guerrero en proceso de batalla Mantente firme y no tires la toalla, él va contigo donde quiera que tú vayas Él es perfecto, nunca falla, y te entrena para levantar al que desmaya No te resistas, deja que él lo haga, porque soldado que le entrena no pierde una batalla Su plen de amor nunca falló, por eso sigo vivo Él me encontró, me rescató y tengo otro destino Su plen de amor nunca falló, por eso sigo vivo Él me encontró, me rescató y tengo otro destino Cuando vas a declarar que puedes y que por medio de tu fe caen las paredes Nada es imposible si te atreves a creer en aquel que todo lo puede No caerás otra vez en sus redes, ahora eres un soldado y engañarte ya no puede Tienes la identidad de quien eres y ahora confundirte ¿Quién se atreve lo que pasaste por medio de esa situación? Fue Dios trabajando para sanar tu corazón Era necesaria la preparación para que hoy puedas levantar a tu generación Eres un remanente de edificación y llevarás su palabra a ciudades y nación Hablarás de lo que has puesto en tu corazón Ahora entiendes, necesitabas su preparación Eres la luz que alumbras el camino En medio de la oscuridad conmigo siempre vas a estar Eres la luz que alumbras el camino En medio de la oscuridad conmigo siempre vas a estar Su plen de amor nunca fallo por eso sigo vivo Él me encontró, me rescató y tengo otro destino Los guerreros para ser guerreros necesitan entrenamiento para cuando vayan a una batalla no sean presa fácil Sino que vayan seguros a luchar Tú que estás escuchando esto Eres un guerrero Y Dios te está preparando Para que no te des por vencido Sino para que te levantes Porque eres más que vencedor En Cristo Filo Vocal Music Jewel Scala Guerrero de Dios ¿Va afrigeros? Gracias por ver el video.